Con mil ilusiones, un día me despedí Años y años sin ver, a mil viejitos queridos A mis hermanos del alma, a la mujer que amé Siento nostalgia también, ¿cómo poder olvidar? Tantos amigos y ceros, ¿cómo poder olvidar? Como quisiera volver, al pueblo donde nací Dios me conceda algún día, el poder volver a ver Toda la gente que quiero, y que me quiere también Como quisiera volver, como quisiera volver Y ya le volvimos mi gente, en Cambria, California Años y años sin ver, a mil viejitos queridos A mis hermanos del alma, a la mujer que amé Siento nostalgia también, ¿cómo poder olvidar? Tantos amigos y ceros, ¿cómo poder olvidar? Como quisiera volver, al pueblo donde nací Dios me conceda algún día, el poder volver a ver Toda la gente que quiero, y que me quiere también Como quisiera volver, como quisiera volver Como quisiera volver, como quisiera volver Tantos amigos y ceros, ¿cómo poder olvidar? Que bonito, que bonito Te siguen celebrando la vida Muchas gracias, bienvenidos Les decía, todo esto empezó desde antes de edad Porque quería cantar, pero Hoy, gracias a Dios, hoy en día ya estoy en muchos lugares cantando Esta canción, una canción muy bonita Que he estado presentando en los próximos En los shows que he pasado, más bien Esta canción Dedicada para mi suegro Manuel Que le gustan las canciones rancheras Buenas, dice Yo soy Ponce de México ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado nomás para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy con un niño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Si quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Nomás para mí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Échale, Ponce! ¡El nuevo charro mexicano! ¡Sí, señor! ¡Échale, bonito! Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Estoy como un niño Con nuevo juguete Que Dios me ha mandado no más para mí como no decía yo mi gente bonita a mí ya se me quitó la vergüenza ya de por sí de andar cantando le digo yo a los osos estaba en Santa María últimamente, he estado en Paso Robles San Simen y Cambria la semana pasada y la respuesta de la gente ha sido muy hermosa, muy bonita me estoy encariñando mucho con la gente con mi suegro, pues ni se diga que es el padre de mi esposa que ya ha pasado nueve años conmigo, mi esposa Lupita y tenemos ya dos niños Adair y Lixi a ver un aplauso para Lupita que se haga bonito es para la familia pero hermoso cariño, me acuerdo de ella y de mis niños y un aplauso fuerte para Manuel celebrando 80 años de vida les digo yo, se dice fácil 80 pero vivir 80 años si yo tengo 30 de ciencia va a ser ya me duele una cosa y me duele otra que quiera bailar vamos a echarle una bonita para que baile ¿cómo no? así es bonito si señor luego viene el mariachi luego viene el mariachi después de esta que el suegro quiere bailar a ver que le parece esta quiere bailar algo movidona le gustan movidonas a ver les voy a decir una cosa mi gente bonita vivimos esta vida y gozamos y cantamos como el mariachi Guadalajara imperial que anda aquí imperial de Guadalajara y ustedes también pero sabemos que nomás nos vamos a llevar nomás un puño de tierra ahí le va para mi sueño vagando voy por la vida nomás recorriendo el mundo quieren que se los diga yo soy un alma sin dueño a mi no me falta nada a mi la vida es un sueño yo tomo cuando yo quiero sí señor no miento soy muy sincero y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto yo sé que la vida es corta al fin que también la debo el día que yo me muera no voy a llevarme nada hay que darle gusto al gusto la vida pronto se acaba lo que pasó en este mundo no más el recuerdo queda ya muerto voy a llevarme nada, nada, nada mis amigos no más un puño de tierra y así es la vida señores vivimos, bailamos y cantamos y luego nos vamos hay que vivirla yo tomo cuando yo quiero no miento soy muy sincero soy como las gaviotas volando de puerto en puerto yo sé que la vida es corta al fin que también la debo el día que yo me muero no voy a llevarme nada hay que darle gusto al gusto la vida pronto se acaba lo que pasó en este mundo no más el recuerdo queda ya muerto voy a llevarme nada, 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 nada no más un puño de tierra hay que darle muchas felicidades sí señor continuamos